Muy buenos días para todos. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Yo estoy muy feliz, muy contento de que podamos en este 2022 seguir reuniéndonos por este medio virtual y seguir para adelante con esta maravillosa oportunidad que tenemos, haciéndola llegar a muchas personas. Y máximo, ahora que estamos viendo circunstancias cruciales en cuanto a temas de salud y a temas económicos en el mundo, pero bueno, en nosotros debe haber esperanza, felicidad, sonrisas de felicidad. ¿Dónde? ¿Dónde son esas sonrisas de felicidad, de alegría? A ver, vamos a ver las camaritas prendidas, a ver si es cierto que hay sonrisas. Eso, muy bien. Vamos a ver esas sonrisas. Sabemos también que hay algunas personas que están a esta hora en su trabajo, viajando, en su casa o por alguna razón, pues están sin poder conectar la cámara, pero los que puedan siempre es útil y necesario para las retroalimentaciones que tenemos y para aprovechar esta virtualidad también como algo de expresión de lado y lado. Hoy vamos a estar compartiendo algunas reflexiones aprendidas en este tiempo que llevamos en Social Economic Networkers, que tiene que ver con el proceso del sistema. Y me gustaría, siempre ando preguntando, siempre ando preguntando por la expectativa, por qué se entiende por el proceso del sistema, a qué referimos, qué es eso de que hay que seguir pagando el proceso y pagando el precio y todo lo demás. Voy a ponerles el micrófono. En este momento puede hablar todo el que el que sea, prende el micrófono y nos puede decir qué expectativa tiene o qué entiende por eso que hemos oído y que hemos repetido muchas veces acerca del proceso, proceso, proceso. ¿Qué será eso? Vamos a escucharles. Vale que prendan el micrófono y se expresen, por favor. Muy buenos días para todas las personas que veo que se están colectando y bueno, siempre gracias a la globalización ya hablamos de varios países al mismo tiempo. ¿Quién nos va a decir algo acerca del proceso? Pueden poner la cámara, pueden prender el audio cuando deseen. ¿Cómo está? Buen día, José. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Alex, alguien de Lima. Alex, ¿cómo estás? Adelante, buen día. Buen día. Sí, hablamos del proceso, que disfrutamos del proceso, que siempre tenemos que pasar por situaciones para llegar. Bueno, simplemente yo pienso que el proceso es el camino que todos tienen que recorrer para llegar a sus metas. En lo particular, muchas personas pueden pasar por un proceso, digamos, más doloroso, otros menos doloroso, pero siempre todo eso nos ayuda para generar ese grado de creencia y esas habilidades que empezamos a tener al comunicarnos con personas y a relacionarnos, a aprender de las personas, porque este negocio es un negocio de las personas. Y ese proceso es necesario para nosotros lograr más. Yo pienso que es el camino que tenemos que recorrer para lograr nuestra red. Bueno, nos están ligando. Muchas gracias, Alex, como ese camino que tenemos que recorrer y también como ese precio. Algo le alcancé a escuchar. Una fallita hay en el Internet. Pero muy bien. Otra sección, otro punto de vista, algo que se haya comprendido. Elizabeth tiene la manito levantada. Bien puede prender su micrófono. Adelante. Hola, muy buenos días, Alfonso. Buenos días. Gracias. Bueno, yo entiendo el tema de hoy como ese paso a paso que debemos seguir porque entramos a desarrollar el negocio muchas veces sin desarrollar las capacidades que necesitamos desarrollar como empresarios. Venimos con una mentalidad de empleados y ese cambio de paradigmas, como nos dice el doctor Nevares, pues nos influye un proceso interno, nos requiere un proceso interno y también un proceso en nuestro entorno. Con las personas que nos rodeamos muchas veces, la misma familia, pues nos llena de muchas cosas que a veces no son tan positivas para desarrollar el negocio, pero solo cuando empezamos a desarrollarlo y a pasar por el sistema, es que empezamos a ver que sí necesitamos hacer unos cambios y ese, pues siento que es como el proceso en el que tenemos que vivir para poder ser networkers profesionales, que es lo que estamos buscando con el desarrollo del sistema y de todo lo que estamos haciendo. Muy bien, perfecto. Ahí está otro punto de vista. Muchas gracias. Muy válido. Otro más. Otro más. Vamos a sumar tres. Otro entendimiento, otra reflexión acerca de lo que es. Oímos muchas veces y le decimos a la gente bueno, pero tiene que vivir el proceso, pero entonces, ¿qué le estamos diciendo en eso? ¿Qué estamos captando cuando nos dicen que adelante con el proceso? Ya tenemos dos puntos de vista que están enfocados en eso, pero vamos con uno más. Hola, Alfonso. Te podrías decir que serían las experiencias. Oye, qué bueno, qué bueno. Tú estás de España, mira. Sí, señor. El proceso para mí. De otro lado. Adelante. Para mí el proceso serían las experiencias que uno va viviendo día a día para que luego ya venga la transformación de esa persona que uno quiere llegar a ser. Muy bien, exacto. Esas experiencias que se van acumulando. Pues bien, de eso vamos a estar compartiendo. Recuerden ustedes que tuvimos un génesis anticipado de lo que se espera para el 2022 con el doctor Herminio, el 28. Y él nos dio como dos horas y algo, varios temas, condensado, toda una semilla de lo que tenemos nosotros que estar asimilando y ejecutando y llevando a nuestro diario vivir, a nuestras acciones como networker, como un desarrollador socios económico. Y estoy tomando de esos temas que él nos nos refirió para que los vayamos nosotros viendo en detalle, profundizando y también llevando a acciones y llevándolo a hábitos en nosotros. Voy a silenciarles para poder continuar. Si alguien desea ya hacer alguna pregunta, pues lo hace a través del chat o levanta la mano para poderle dar audio. El término de proceso, lo que se refiere a proceso, es como, vamos a decirlo, como esas fases, esos pasos, ese conjunto de sucesivas, ese conjunto de acciones sucesivas que se tienen que llegar en la consecución de algo para terminar un, terminar algo, para cumplir un propósito, es necesario una cantidad de acciones que requieren cierto conocimiento, cierta destreza, cierta habilidad. Y eso es lo que entendemos como un proceso o esas operaciones que se somete a una cosa para ser transformada. Y entonces aquí es interesantísimo que entendamos otra cosa, que por lo menos a mí me llevó un tiempito irlo entendiendo, pero que lo fui cumpliendo de lo que es el proceso como tal, de ir entendiendo ese proceso, tenerlo presente, que es algo que sí o sí incluye transformación. Entonces vamos a tener presente siempre cuando hablamos de proceso, tenemos que asimilar una transformación, un cambio, un antes, un cómo estoy y un después. Entonces cuando hablamos estamos en el proceso, pues tenemos que entender que estamos cambiando, que estamos cambiando, que estamos buscando algo, que vamos acercándonos a algo, porque es la única manera que podemos disfrutar las cosas y la única manera que podemos vivir alguna etapa de la vida es siendo conscientes de algo. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos en un proceso, de que estamos en un cambio, de que estamos en una renovación, que estamos adquiriendo nuevas habilidades, que estamos sacando los talentos, los dones, las capacidades que tenemos y que eso es lo que va a hacer que nos transformemos en un tipo de personas ideales para hacer el mercadeo en red. Entonces esa palabra proceso la podemos nosotros comprender de una manera más amplia y cuando nos habla de un proceso sabemos que estamos en un momento de cambio, en una transición y que es necesario ese proceso para conseguir algún resultado. Imagínense ustedes el proceso, vamos a ponerlo, el proceso del trigo para convertirse en pan. Ahí están amasando el trigo y ahí puede ser que ya un pan que esté saliendo del horno le diga ánimo, ánimo, vas en el proceso, ya eres masa, ya eres masa y necesita ser procesada y necesita otros ingredientes y necesita que se sumen esos ingredientes, que le elaboren, que le porcionen. Entonces ya cuando los separaron un pancito todavía le falta leudar, le falta crecer, pero ya le pueden decir desde el horno ánimo, ya vienes para acá, ya vas a estar listo para llegar a ser un pan, es un proceso, eso es un cambio. Y entonces nosotros aspiramos ser networker, hablamos de ser platinos, entonces cuando yo me doy cuenta de que debía inmiscuirme en el proceso, o sea, debía ser consciente de que debía estar cambiando, eso me ayudó a ser más eficaz en las acciones. Hay diferencia entre efectivo y eficaz, pero eso lo vamos a dejar ahí, o sea, a tener, a evaluar si habían resultados, a querer, a querer mirar que estoy haciendo lo mismo, pero bueno, y lo hago, y lo hago, y lo hago, pero obtengo los resultados que necesito. Pero si estoy obteniendo otros resultados adicionales a los que necesito y los que quiero, son más importantes económicamente, pero todavía están ahí en el camino y como que aparecen como que ahora sí, pues tengo que mirar en esas fases del proceso que me estaría faltando acumular. Es decir, el panadero tiene ahí, está amasando y el pan resulta que le crece poco y le rinde poco la masa. Ay, hombre, hay que meterle un poquito de levadura. La levadura hace parte del pan, es un ingrediente, entonces vamos a colocarle. Ah, pero es que si le he hecho mucho a ese pan, sale, sale puro cuento. Está bien, entonces, ¿cuál es la dosis? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a comprender dónde estamos para poder tener una sensación de que estamos en el camino correcto, de que lo voy logrando. Ignorar que estamos parte de un proceso nos hace hacer unas acciones y a veces, oye, como que no hay resultados, como que sigo en lo mismo, como que otro año igual, pero cuando reflexionamos, ¿cómo voy en ese proceso? ¿Cómo estoy en ese proceso? Una de las cosas más aterradoras que yo sé que hay socios que me huyen ya a una pregunta fastidiosa que les hago de cuándo en cuándo, cuando vienen y me preguntan, que dan planes, que van por acá, que las cosas no se dan y mi pregunta es, ¿y cuál es el último libro que te has leído? ¿Qué audio estás estudiando? La vaina el mudece, la vaina el mudece, porque es esa insistencia humana en querer tener otros resultados haciendo lo mismo. Entonces yo tengo que hacer lo mismo, las mismas acciones del ciclo del momento, pero con un ingrediente nuevo, con pasión, con energía, con visión, con más constancia, como con 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 un como un sentimiento de más entendimiento ahora o con una o con una persistencia que viene desde adentro. Eso eso va a cambiar la situación, por lo menos es lo que les puedo decir que llevo en estos años de 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 once años en Social Economy Networker y utilizando otras cosas de la vida que había aprovechado por había tenido almacenadas y la estaba ejecutando en otros campos del doctor William Soto. Muchos conocimientos del liderazgo que estaban ahí. Entonces, a entender que en esa 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 parte, que todos esos procesos son son situaciones, son circunstancias liberadoras que que liberan algo que tú eres capaz de hacer, algo para lo cual estás diseñado para hacer, pero que te falta encontrarle el camino de expresión, las acciones que te llevan a eso. Entonces, claro, uno uno se da cuenta y tiene el anhelo de que uno puede liderar personas. Uno se da el anhelo de que puede dar planes y que la gente se interese en la visión, pero queremos más. Entonces, si queremos más, tenemos que ampliar la manera de pensar y tenemos que otros otros ingredientes que vengan a formar parte, vengan a formar parte de 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 nuestro haber de alguna de alguna manera de nuestro haber intelectual para poder hacer unas acciones más más coherentes. Hacer una receta, seguir una fórmula por un cocinero que la sepa de memoria y que la ha hecho 50, 100, 200 veces, ha hecho cierto plato. Se sabe las fórmulas de memoria y lo tiene encarnado y los hace. Ese plato tiene algo de diferencia con el que lo está haciendo la primera, la segunda, la tercera vez, haciendo la misma fórmula paso a paso, pero hay algo en la cocinada del que del que del que lo está haciendo ya de su consciente para afuera que cambia. Y eso es parte del proceso. Cómo nosotros podemos integrar esas esas cosas y verlas de una manera más amplia. Vamos a poner aquí otro otro pequeño ejemplo antes para ver las diapositivas que nos dejó el doctor Nevales, que son muy, muy, muy sencillas, muy enfocadas, muy concretas y las vamos a revisar una, una a una con base a la experiencia que hemos tenido desarrollando el negocio. Una vaca, una vaca, una vaca que come pasto verde, da leche blanca y le sale mantequilla amarilla y fuera de eso la vaca es negra. Como que, oye, ¿qué pasa ahí? Pues resulta que esa vaca está diseñada para hacer leche. Bueno, las ovejas, los otros, pero vamos a hablar de la vaca. La ciencia con todos sus componentes, con todo, perdón, sus capacidades, habilidades y todos sus desarrollos, pues todavía le cuesta tomar el pasto y convertirlo en leche. Pero a la vaca, ah, ah, eso es fácil, eso le fluye. Pero, pero ¿cómo le fluye a la vaca? Cuando tiene un ternerito. Antes del ternerito, nanay de leche. Además del ternerito necesita de un atractivo, seductor, toro, que la estimule para que ella pueda cumplir esa función que está dentro de nosotros. Así que hay que seguir buscando el estímulo, el ternerito para poder dar leche. Ese es el proceso que nos corresponde. Dentro de cada uno de nosotros hay muchas cosas más por aportar en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida, pero, pero hay que entrar a, a comprender cómo vamos a hacer eso. He estado mirando algunas cosas que me llaman la atención y estaba buscando la manera de ampliarnos en el liderazgo, de, de, de conducirnos, de ser más efectivos, de involucrar más personas a nivel mundial, de, de, de ser más consecuentes con la visión de mil millones de personas, con la visión de, del doctor Nevarez, de, de, de un millón de familias transformadas. Y uno como que está en la búsqueda de, 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 de cómo crezco más en muchos aspectos para cómo ser más de utilidad. Y estaba mirando esos aspectos de cómo perfeccionarnos. Voy a poner otro, otro ejemplo curioso. Una, una avestruz es un animal que dicen que el cerebro es muy pequeño. Los ojos son más grandes que el cerebro. Es raro. Sirve para dar carne y otras cosas que, que tiene el avestruz. Pero fíjate que tiene una aplicación muy impresionante en sus plumas. Sus plumas es usada en actos procesos de tecnología y de pintura sofisticada de ciertos elementos, de, de, de la ciencia. ¿Por qué? Porque sus alas, sus plumas, tienen la capacidad de recoger, de absorber una cantidad de polvo que cualquier otro plumero o un trapo no quita. Entonces, en estándares electrónicos y cosas que se necesitan tener, oye, las plumas de avestruz. ¿Y qué tienen las plumas de avestruz? Que cuando hacen el, el, el ramito de las plumas y el que va a limpiar simplemente con frotalas, esas plumas, tienen una capacidad que generan una, una, una estática, una electricidad, vamos a decirlo así, un campo magnético, y ese, ese campo magnético, atrae las más diminutas partículas de polvo, y limpia una plataforma que se quiera tener totalmente limpia. Pero, pero eso es algo que Dios colocó en los avestruces. Como en cada animalito colocó grandes cosas, ¿cuánto más colocó dentro de nosotros? Entonces, hay que, hay que comprender que, que, que hay que tener a qué apuntarle para poder saber. Una, una de las cosas, vamos a mirar por acá, vamos a, a lo que el doctor Navarro nos habla de, del, del proceso, del sistema. Vamos a mirar que él nos habla en el, en el ser, en el saber, en el hacer y el tener. Ser un networker. Él nos dice de ser un, un networker. Ser un networker. ¿Cómo, cómo nosotros, nos convertimos en un desarrollo, desarrollador cioso económico? ¿Qué sería ser un networker? ¿Cuál es el proceso, el, el fin de un networker? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Porque es interesante tener eso claro. Porque siempre van a venir personas que necesitan saber hacia dónde van. Y, y tener claro de qué se trata ser un networker. ¿Qué es lo que tú haces? Para, para ir un poco más allá de entender que tenemos una situación. Dice, oye, no, es que a mí me interesa es ganar plata. Mira, para ganar plata hay muchas otras situaciones. A mí me interesa es vender productos. Vender productos hace parte del, del desarrollo integral de un networker. Es una parte vital, es una habilidad a desarrollar o, o a perfeccionar. Pero hay algo más detrás de eso. Ahora, ¿qué proceso mental debemos nosotros tener, tener en cuenta? Y, y le voy a decir uno solo porque eso es otro, otro tema para después, para irlo mirando con despacio. Que, entre otras cosas, estoy con el sentimiento de, por grupos líderes que necesiten puntualizar ciertos detalles y que podamos tener una, una visión más amplia. Pues, me voy a reunir para tomar de, tomar tiempo para ir enfocando de esto. Por, por decir algo, una de las cosas que está en ese cambio en un networker es romper ese paradigma de esa mentalidad de empleado a un, a una mentalidad empresarial. O sea, una mentalidad, es, esa es una de las cosas que requiere el proceso para convertirse en un networker. O sea, un, un, para convertirnos en un networker necesitamos un proceso. Dentro de eso, por, por decir algo, ese solo cambio de, de, de paradigma, ese solo. Hay otras, otras características, pero solamente ese. Y que es sutil, que es sutil, que, que es sutil que a veces es la, la, la mentalidad de, de, de eso. Está tan arraigado esa forma de, de pensar como empleado. Voy a, voy a, voy a poner aquí esta, este ejemplo. generalmente, generalmente en la vida, todos hemos, hemos durante alguna etapa de la vida, participado de un proceso de empleados. Uno directa, otros indirectamente. O directa, cuando yo fui, indirectamente, es cuando una persona muy cercana a mí, papá, mamá, esposo, durante mucho tiempo, trabaja de empleado, y eso desarrolla una mentalidad. Entonces, fíjate que en el fondo, fondo, una de las cosas que me di cuenta, que tenía que implementar como para un networker, y buscar, tener éxito, y perseverar en muchas cosas, era romper con esa situación de hacer las cosas por hacerlas. Simplemente hacer las cosas por cumplir. Voy a, voy a, y aquí pongo mi caso. Hay que hacer el ciclo del momento por hacer el ciclo del momento. O sea, llamo, invito, doy un plan, porque había que darlo. Eso, está muy bien, en un tema, con una mentalidad de empleado. Haces la cosa, porque tienes que hacerla. Independientemente, el mes va a pasar, y hay un reconocimiento en dinero, por eso que hiciste. Hazlo emocionalmente, hazlo feliz, hazlo apasionadamente, o hágalo normalmente. Igual, mientras lo hagas, tu función, va a tener un resultado. Cuando llegamos aquí, y empezamos a trabajar, me di cuenta que esas cosas, que normalmente se hacen por hacerla, ahora sí o sí, tenía que hacerlas para tener resultados. Sí o sí, tenía que hacerlas para tener resultados. Y sí o sí, me indicaba, mirar, qué parte debía perfeccionarme, qué parte debía intensificar, o qué parte hacer con más vehemencia, o incluso, dónde desarrollar más fe, y más credibilidad. Es lo mismo. O sea, ahora tú haces, aquí hay acciones que hay que hacer, porque, tú puedes llamar a unas personas, hay gente que le, le contratan para un call center, y llama a muchas personas, y llámame a estos 500, cumpla y llámamelos. Ahora es que tú llames a 50, pero que sí o sí, tenga que entrar 3 o 4 al negocio. ¿Cambia? Piensan ustedes que cambia. Claro que cambia. Porque ahora, ahora tú, tú eres el que necesitas, que la acción se termine positivamente. Entonces, ahí es donde se requiere perfeccionamiento, en la técnica, en las destrezas. Estoy poniendo un ejemplo, quizá me detenga un poquito aquí, en lo de otro paradigma, que es comprender lo que es, los ingresos tradicionales, con los ingresos de redes de mercadeo. O sea, el visualizar lo que es, sembrar para regalías, y actuar más, entrar en acción, entrar a un proceso más, más emocional que lógico. Esas son cosas, que se requieren en un, bueno, voy a buscar la casa, y las leo como nos las da el doctor Nevarez, para que las tengan presente. A ver, las busco por acá. El sistema provoca un cambio de paradigma, para ser un networker. Un negocio tradicional, verso redes de mercadeo. O sea, comprender y saber, movernos dentro de redes de mercadeo. El cambio de empleados a empresarios. El del ingreso lineal, verso el ingreso por regalías. La venta de productos, verso la oportunidad de negocio. Un sistema lógico, un sistema emocional. Entender, verso, actuar, y aún, tener claro, lo que es el sistema educativo, de la compañía. Fíjate, esas son cosas, que cambian. Cuando cambiamos, esos paradigmas, dejamos de ser una persona, que venimos, de un mercado tradicional, de una concepción tradicional, ahora, a verlo como un networker. Y, se van a desarrollar otras acciones, que tienen que ver. ¿Cuál es el punto central, que quiero dejar acá? El negocio comenzó a tener, otra dimensión en este servidor, cuando, cuando entendí, que en todos los procesos, tenía que terminarlos, que tenía que crecer, y que tenía que esforzarme, por, por, por tener mejorías, y que esto dependía, de hacer unas acciones, y, en lugar de estar, de queja en queja, por ahí, lamentándose, estar dispuesto, a orientar la persona, que viene, en la parte anterior, del proceso. Es decir, el pan, que hasta ahora lo comienzan, hasta ahora está en trigo, pero, ya tú estás en el horno, entonces, ya tú tienes otra experiencia, y tienes que decirle al otro, que tranquilo, que se deje amasar, que se deje mordar, que para que, para que lo hagan un pan bonito, tienen que darle una forma, y tienen que cortarle excesos. Entonces, uno está ya, en ese proceso, va más adelantadito, y tiene ese, ese tema. Vamos con otra, partecita. Tenemos, vamos a ver, dónde vamos acá, en el plan, en el, en el ser un networker, en el saber, en el saber, conocimiento, y experiencias, y ahí, yo lo quiero dejar como está, y hablarles un poquito, de que, necesitamos transformarnos, en el, en el saber, un proceso de transformación, adquirir un conocimiento, y unas experiencias, y, cómo, cómo podemos, mirar esto, de una manera, más amplia, más amplia, más amplia, conocimiento, 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 es la, 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 la correcta interacción, de unos datos, mira, cuando uno entra, a un proceso de eso, y esto lo veo, que nos pasa mucho tiempo, y pasa a muchas personas, y, y es que, venimos, y empezamos a ver, una industria, que es novedosa, que es fantástica, que la encontramos a la güeña, que nos da unas expectativas, y una esperanza, y que hay que aprender ciertas cosas, y al, y al principio, se nos va mucho, en tener información, queremos información, información, que lees, contemplas, buscas en un grupo, pasas de un grupo, es un bombardeo, eh, tus, tus dedos pulgares, andan reenviando, link, todo, ves una cosa, ves la otra, esos son datos, y datos hay en internet, todos los que tú quieras, y en Google, hay muchos datos, eso es información, eso es que está ahí, cuando esa información, llega en ti, sabes qué hacer con eso, ojo, comienzas a ejecutarla, comienzas a tener unos resultados, eso es, eso es conocimiento, el conocimiento, es cuando todos esos datos, que están ahí, toda esa información, ahora, lo puedes utilizar, para obtener un resultado, cambia mucho, cambia mucho, cambia mucho, eh, al, al principio, y pasa, durante mucho tiempo, del liderazgo, que sigue habiendo mucho conocimiento, eh, nosotros tenemos una norma, aquí en casa, con Lina María, durante mucho tiempo, que para, dar algo de talleres, para enseñar algo, siempre hagamos algo, que hemos probado, que no funciona, siempre, hablemosle a la, a la gente, de cosas, que no funcionan, de cosas, que nos han permitido, tener un resultado, de cosas, que hemos, experimentado, entonces, el saber requiere conocimiento, y experiencia en eso, ejecución, de ese saber, ejecución, acción, en ese, en ese saber, eh, por eso, recuerdo que una vez, escribí algo en Facebook, y me hicieron unos comentarios, en privado, que era un poco, ofensivo, y lo quité, lo quité, para una publicación, la quité, para ser consecuente, pero luego, la volví a poner, era curioso, que dice que, el que sabe, el que, el que puede, hace, el que puede, hace, y el que sabe, enseña, seguramente alguna, y esto, con mucho respeto, para los profesores, que viven de su experiencia, y que, y que enseñan, y que es su labor, y es su función, y todos, nos debemos a un profesor, pero, pero hay personas, que acarrean, el síndrome, de profesor, toda la vida, solamente enseñar, entonces, el que puede, hace, el que puede, hace, y el que sabe, enseña, pareciera feo, pero, y cuál es la diferencia, que cuando tú, haces algo, es porque sabes, cómo hacerlo, en la forma, de que lo tienes, a nivel de conocimiento, de habilidad, de experiencia, cuando lo tienes, meramente, a nivel mental, a nivel de enseñanza, pues, es bueno para enseñar, por eso, por eso, siempre, procuramos, decir cosas, como, las que estamos haciendo, y a mí me preguntan, a veces, por qué la insistencia, en la, en la situación mental, y digo, porque si, siempre seguiré definiendo, este negocio, como, como una actitud mental, como un desarrollo, siempre sé, que las personas, hacen unas acciones, las hacen continuamente, y las hacemos, y a veces, el tema, va más allá, de la, de hacer las acciones, es, el creer, que esas, el creer de corazón, que esas acciones funcionan, el creer que funcionan, el tener fe, hacerla de tal manera, que las haga funcionar, y otra cosa, es hacerlo, yo también sé, lo que, lo que es pasar, dar un plan, con veintitantas diapositivas, es por la, ir por la diapositiva, número 14, y creer que nadie, va a entrar, yo lo, yo lo experimenté, muchas veces, dándolo en vivo, o sea, ya va uno, por la mitad del plan, y todavía sigue creyendo, que nadie va a entrar, y como te parece, que hay una ley universal, dada por el creador, que rige a todo ser humano, que dice, conforme a tu fe, sea hecho, entonces, terminas el plan, y que sucede, entonces, después de mucho tiempo, ese plan, se hace con una, certeza, con una credibilidad, con una fe, y usted me dice, ay, pero como, cuánto tiempo necesito, a mí me llevó unos años, yo no sé, a usted le puede, demorar menos, o más, yo no sé, pero que se necesita, pasar, a un nivel de experiencias, en ese conocimiento, es una cosa, es una cosa válida, que es lo que enseña, el doctor Nevares a diario, lo mismo, será que creen eso, si, le funciona, pues claro, porque lo enseña, porque están apasionados, porque le funciona, y porque a alguien empezando, le funciona el menos, el menos porcentaje, y el menos porcentaje, y hay gente que lo hace, y casi nunca le funciona, y hay otros que se van, porque jamás le funcionó, ah, el tema, el tema radica, en otras cosas, que acompañan, esa ejecución, entonces, eso, eso tiene, tiene que ver, con la experiencia, con la, con la habilidad, que se desarrolla, con el creer, asociado a eso, vamos aquí a, mirar otra partecita, con el hacer, el hacer, las acciones, las capacidades, las habilidades, las acciones, las capacidades, las habilidades, son, son dos cosas, en las cuales tenemos, que tener un proceso, en accionar, por supuesto, que accionar, más, por supuesto, que accionar, más, contundentemente, de una forma, más, eficaz, es decir, tener siempre, en la consecuencia, del objetivo, con menos tiempo, con menos recursos, hacer que esa, acción, sea más, más útil, más productiva, y eso hay que, darle, hasta que lo, hasta que lo vamos desarrollando, hasta que se va consiguiendo, la capacidad, se requiere a veces, de adquirir capacidad, para ciertas cosas, claro que sí, pero más que adquirirla, es desarrollar algo, que ya está intrínseco, en el ser humano, imagínate, la vaca, lo que tiene que pasar, para dar leche, ahora el ser humano, tiene la capacidad, por dentro, de hacer muchas cosas, como este bendito zoom, como los lentes, que tenemos, como los esferos, que tenemos, como, como, como los productos, que nos tomamos, todo eso, requiere de un proceso, que está dentro de un ser humano, él tuvo que, desarrollar esa capacidad, para hacer eso, entonces, entender, que tú tienes capacidad, para hacer esas cosas, proponerte hacerlas, proponerte transformar, tu entorno, pues eso, eso requiere, vencer ciertas cosas, más allá de ejecutar, unas acciones, eso requiere, tener claro, un, un para dónde vamos, y enfocarnos, en conseguir esos, esos resultados, entonces, acciones, la capacidad, y desarrollar habilidades, desarrollar habilidades, es algo, que es, es con la práctica, pero también con técnica, porque práctica, sin técnica, te hace un chambón, si dice, la práctica, hace el maestro, sí, pero se requiere, técnica, se requiere, se requiere sabiduría, en el asunto, es mejor, a ver a alguien, cómo le funcionó, cómo lo hace, y a partir de eso, yo arranco, una, una cosa, que yo veo, muy normal, en muchas personas, que vienen a hacer, redes de mercadeo, que llegan personas, y llegan con, dice, eso que ustedes, están funcionando, sirve, hasta cierto punto, pero lo vamos a hacer así, y así, y lo digo, bien pueda, arranque, si quiere hacerlo, yo, nosotros lo seguiremos, haciendo así, más adelante, si quieres que te, te ayude, me dice, si quieres que te diga, cómo es, pero los dejo, porque, porque a veces, la persona cree que, que compensar, en cómo hacer las cosas bien, es hacerlas, con decir, yo las puedo hacer, de esta manera mejor, y a mí me funciona, yo las puedo hacer, bueno, hágalas, hágalas, porque ahí se pruebe, se prueba que sabe, que sabe con un conocimiento, hágalas, entonces, desarrollar ciertas habilidades, para este negocio, nos ha costado, cuáles son algunas de las habilidades, que he tenido que desarrollar, pues, pues, hablar emocionalmente, en, en ser más, sociabilizar más, con la gente, hablarle más a una persona, a un desconocido, soltarme un poco, hablar más de mi forma personal, contar más mis sueños, decir más, dejar salir más mis emociones, esas son habilidades, que he tenido que perfeccionar, para hablar con las personas, incluso para, habilidad de, de poder hacer una diferencia, y contextualizar, salirme de mi contexto pastoral, y ponerlo en un contexto empresarial, esas son habilidades, que he tenido que desarrollar, habilidades de hablar con las personas, habilidad para edificar, habilidad para, para enfocarnos, son habilidades, que, que hay que hacer, en cuanto al negocio, pero hay una serie de habilidades, que hoy se llaman, habilidades blandas, blandas, tienen más que ver con el ser, tienen más que ver, con la persona, y hemos tenido que desarrollar, la habilidad para escuchar, la habilidad, mira, yo insisto mucho en esto, y, y me, ya sé que me van, alguien ya tiene que haberlo oído, la habilidad para contestar, exclusivamente, lo que te pregunten, esa es, esa es una de las cosas, más tremendas, que sucede, te preguntan algo, y contestas cualquier otra cosa, y sabes por qué, porque te falta, habilidad para escuchar, al que está hablando, mientras está hablando, te falta habilidad, para contextualizar, entonces, quieres tener un diálogo, fluido y constructivo, contesta lo que te preguntan, ve al grano, habilidad para sintetizar, una habilidad, que tiene que ver, con la capacidad, de integrar información, y hacer un conocimiento, es la habilidad, que debemos tener nosotros, para entender, que el sistema, es un todo, yo lo, lo practicaba, en los planes, y duré mucho tiempo, que lo, lo enseñaba, por favor, tenemos un plan, de, vamos a poner, que tú tengas, diez diapositivas, en lugar de hacerme, diez conferencias, de cada diapositiva, úname, una conferencia, con las diez, con las diez diapositivas, la habilidad, de poder captar, una información, y tener una hilación, de contextualizar, lo que se quiere, porque una, una de las cosas, que sigue uno, viendo en los planes, es, historia, luego momento histórico, sin conectar la historia, luego el momento histórico, te hablan, de las, de las redes de mercadeo, de la industria, sin contextualizar, ni la historia, ni el momento histórico, y luego te hablan, de la compañía, y luego te hablan, es decir, de cada diapositiva, te hacen, una conferencia aparte, y lo primero, que empecé a mirar, en la habilidad del doctor Nevares, de Juan, de Giovanni, de las personas, que estaban dando planes, era la, la habilidad, de tener, una sola exposición, una sola hilación, contenida, en, la historia, o aunque, muchas veces, algunos de ellos, omiten cierta parte, por, el tipo de plano, el momento, pero si un todo, un paquete, una oportunidad, dejar dos, tres cosas claras, y es lo mismo, es lo mismo que, que uno, hacemos esta pregunta, porque, me la hice muchas veces, y me ayudó, que me falta a mí, para desarrollar el sistema, entonces, no, me falta, me falta, me falta, edificar, yo, el día que aprendí a edificar, te falta integrar, el sistema, porque estás viendo, la edificación, como una pieza suelta, te falta entender, que es un todo, te, 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 que el oficio, la edificación, el dar un plan, el hacer cierres, el hablar con las personas, es, es todo un paquete, y que tú tienes que crecer en todos, porque, crecer en todos, por supuesto, hay unos que naturalmente, te van bien, y entonces, por ahí, te vuelves experto, en desarrollar las personas, en mover las personas, a, a un evento, que por cierto, hacemos un paréntesis, hoy, le van, yo creo que ya muchos tienen el link, pero les van a volver a mandar el link, para que lo vean, tenemos una, una charla del doctor Nevares, dos de la tarde, hora de Atlanta, hay que verificar la hora de Colombia, para Diamantes Elite, para arriba, nos va a enfocar en la habilidad de mover personas, resulta que para la habilidad de mover personas, tiene que ver más con la edificación, pero tiene que ver con la pasión, pero tiene que ver con la visión, pero tiene que ver con el sueño, entonces, cuando lo queremos, ay, yo quiero aprender a mover personas, sí, pero resulta que eso, eso es algo que está integrado, a edificar, a tener chispa, a tener visión, a tener productividad, a entender que es un trabajo de sinergia, entonces, esas cosas, son habilidades, que, que hemos perfeccionado, en el desarrollo del, del negocio, porque, eh, me ocupa la mente un poco, y pienso que veo que hay, hay personas, y a veces llevan el discurso, es que las cosas, eh, la gente no está haciendo, oye, la gente está haciendo, y la gente está dando planes virtuales, y la gente está dando uno a uno, y está entrando, y se está identificando el trabajo, eso es una, es una realidad, ah, que queremos que haya más resultados, claro, todos queremos mejorar, y todos queremos, que entren más personas, y que haya más volumen, entonces, tenemos que mejorar, y perfeccionar lo que se está haciendo, pero, si, si hacemos, mucho más, de lo que se hace mal, los resultados van a ser, menos, entonces, la idea es, hacer mucho más, y hacerlo mejor cada vez, entonces, eh, intensificar ese, ese tema de las acciones, y comprender que ahora, eh, por qué les digo esto en el hacer, porque, estamos entrando, y se requiere seguir con la virtualidad, y trabajar en la virtualidad, pero el mundo virtual, tiene cosas especiales, el mundo virtual, tiene cosas especiales, primero, que hay más competencia, el mundo virtual, es mucho más competencia, ahora tú eres, uno más, de los miles de networkers, que hay de, de muchas, claro, tú tienes, un equipo, y tienes una compañía extraordinaria, y tienes un equipo, que te respalda, y tienes como marcar la diferencia, pero estás compitiendo, con mucho más personas, y al estar compitiendo, con mucho más personas, están buscando una diferencia, entonces, hay que perfeccionar, un poquito el hablar, hay que ser más fluidos, tener más información, aprender a contextualizar, a veces es más corto el plan, a veces es más largo, es decir, se rompieron ciertos esquemas, pero, pero hacerlo uno a uno, se sigue haciendo, pero, pero ahora, te están comparando, con otras personas, ahora estás haciendo televisión, quieras o no quieras, ahora haces televisión, porque lo que estoy haciendo, es, ustedes me están viendo, a través de un móvil, y hay que tener una, una forma de la televisión, y hay que tener ciertas cosas, que suman, aunque pareciera intrascendente, pero suman, y cositas que hemos, hablado un poquito por ahí, que vale la pena, usted puede mantener, muy sencillo, muy sencillo, tu camarita, todo, para hacerlo duplicable, pero, en temas de emocionales, y en temas de, de subconsciente, requieren, que te vean la claridad, en los ojos, tú, alguien que te va a hablar, a través de internet, si tú le ves los ojos, y le puedes ver el brillo, y le puedes ver, que te está haciendo sincero, eso es un efecto, a tu favor, entonces, se está haciendo televisión, ah no, pero es que yo pongo la cámara, como sea, no importa, para hacerlo duplicable, si, quizás los socios, si, pero con uno nuevo, para el plan, quiere ver otra cosa, porque los otros, están mejorando también, y eso es dejando, es yéndonos más allá, de la parte técnica, es para una parte emotiva, porque la gente, quiere, quiere verte de acá, te ve, quiere gesticular, quiere, quiere saber, que lo que tú le estás diciendo, es verdad, entonces, si yo estoy aquí, con el celular, y estoy viendo un discurso, borroso, ahora, una cosa, es que yo les estoy hablando, a ustedes de aquí, como estoy, y otra cosa, es hablarles de aquí, si les estoy hablando, de aquí, estoy lejano, estoy ausente, el efecto es diferente, si estoy hablando, de aquí, se transmite otra cosa, entonces, son, son situaciones, que todos suman, en un contexto, de un hacer, que, que en el cual, tenemos que perfeccionarnos, intentar y ver, si yo hago, muchos planes de aquí, como que la gente, ni me para, bola, ni se interesa, pues entonces, quiero hacer unos de aquí, y otros de aquí, y luego evaluar, qué es lo que más me resulta, para poder tratar, de duplicarlo, de eso se trata, este momento histórico, que estamos viviendo, que entramos a una virtualidad, que todo el mundo, tiene las herramientas, y la capacidad, de hacerlo virtualmente, pero se requiere, que lo hagamos cada vez mejor, eso, eso, como en todo, como como todo, entonces, este cambio, genera esas circunstancias, y hay que entender, que en ese hacer, pues, esas acciones, hay que hacerlas mejor, cada vez, y eso nos requiere, ser más evaluativos, usted sabe, que si usted deja, de dar planes un mes, porque está con esto, que por algunas vacaciones, o alguna cosa, va a dar un plan, después de un mes, y se nota, usted mismo, usted mismo, sabe que está falto, hay el otro también, la habilidad, el futbolista, después de un mes, no lo dejan jugar, tiene que estar jugando, que dos, tres veces en semana, y compitiendo, entonces, eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo, para mantenernos, en un estado emotivo, de felicidad, y de competencia, interna, con nosotros mismos, para desarrollar, en comillas, otras competencias, que nos permitan, ser más competentes, afuera, y tener mejores resultados, entonces, vamos a ver, otra partecita aquí, ya que es la parte final, que tiene que ver, con los resultados, tus resultados, son propios, tus sueños, tus metas, van a ser propios, pero ese es el tener, entonces, hablamos del, del ser, del saber, del hacer, y del tener, en todo eso, tiene que haber un proceso, en todo eso, tiene que haber cambios, en todo eso, tiene que haber transformación, entonces, queremos tener transformación, en el tener, y para tener transformación, en el tener, también tenemos que, ser evaluativos, y saber primero que todo, que si usted tiene, uno o dos años, en esta compañía, le ha dado dinero, así que, jamás, diga, que no le ha dado, porque eso es una, desprogramación mental, muy fuerte, tiene que saber, que le ha dado, y enamorarse, de lo que ha dado, y saber, cómo ha cobrado, y saber, que esos resultados, pueden ser mejores, a medida, de que haya más disposición, más trabajo en equipo, más ejecución, del ciclo del momento, con pasión, con entendimiento, con dedicación, con sueño, con fe, con esperanza, eso es lo que le hemos puesto, nosotros, para mí, una de las cosas, que llegó en un momento justo, hace unos 5 o 6 años atrás, llegó unos como 7 años atrás, fue cuando oía, a don Miguel Bermúdez Marín, que salió, por la América Latina, decir, nosotros somos, indesanimables, y nos hacía repetir, que somos indesanimables, yo dije, esta es la mía, soy indesanimable, me lo coloco, entre alma, corazón, entre pecho, y espalda, y quien te va a sacar, de ahí, tú eres indesanimable, porque el ánimo, es un soplo de vida, el ánimo, viene de alma, viene de animar, viene de una fuerza, sobrenatural, entonces, tú tienes que ser, indesanimable, y ahí es donde yo me acuñé, esta frase, y almaciente, porque encontré, que habían frases, para definir espiritualidad, pero hay muchas formas, de definir la espiritualidad, yo conozco, religiones africanas, que hablan de espiritualidad, y es espiritismo, y ser una cantidad, o sea, espiritualidad, es hacer un culto, al espíritu, es hacerlo referente, al espíritu, pero si fuera el espíritu eterno, está bien, pero es el espíritu humano, oye, que medito, que soy una persona espiritual, si personas espirituales, hay por todo el mundo, pero una persona, que sea consciente, que tiene un alma, que le da un ánimo, que le da una vida, que el sueño, se forja ya, entonces, ya dije, pues soy una persona almaciente, tengo que ser una persona, que soy consciente, de que soy un alma de Dios, en la tierra, puesto para prosperar, para ser bendecido, y hasta me acuñé, esa palabra, y la, y creo que, que el ser indesanimable, es un atributo de Dios, entonces, en ningún momento de la vida, voy a permitirme fallar, sino buscar eso, porque eso es una herramienta, que me permite seguir desarrollando, unas, unas acciones, hasta obtener los resultados, tener sueños materializados, tener metas materializadas, tener mejores ingresos, pero también, las competencias blandas, del tener, o sea, de lo menos práctico, lo intangible, también es válido, tener más esperanzas, tener más sueños, tener más disposición, tener más locuacidad, tener más, capital intelectual, en ti, tener más amor, por ti, por los demás, tener una comprensión del mundo, mira, hoy la gente, el panorama, el panorama de salud, que es un panorama circunstancial, que se dio, y que estamos viviendo, pues es real, que requiere que la gente, necesite más de lo que tenemos, en cuanto a la salud, que nos da la compañía, y en cuanto a la oportunidad económica, y aún, de la energía, del liderazgo, que has aprendido de Zen, de la proactividad, la gente necesita eso, tú sabes que necesita eso la gente, los vecinos necesitan eso, el mundo, en general, está necesitando esa parte, lo están, lo están necesitando, entonces, eso, lo tenemos, pero el mundo, está cambiando, está ahí, esa circunstancia, y hay gente, que es como a tirar la guarda, como que ya pasó, y no se trata, de querer que las cosas sigan, sino entender, que hay una situación, que está ahí, y yo le digo a las personas, oye, es que yo no sé qué hacer, que los productos, que le digo, le digo, mira, eso es un tema, de que te falta tener, la habilidad de contextualizar, y eso tiene que ver, con la, con la inteligencia propia, de saber qué hacer, en un determinado momento, qué hacer, qué resolver, con lo que tienes, y en este momento, el mundo, tiene un panorama, que sigue en cierto, en salud, lo que pasa, es que la organización mundial, de la salud, es muy astuta, en ciertos términos, y psicológicos, y todo, entonces la gente, ahí estoy con Omicron, es el mismo COVID, lo que pasa, es que al darle otro nombre, se le atenúa, porque, porque se va, ay, me dio la tal, no, no te dio la tal, es el mismo COVID, el problema, sigue siendo el mismo, pero solamente, que se va disfrazando, la circunstancia, para atenuarlo, pero son las mismas, las mismas circunstancias, hay que meterle más plus, hay que meterle gold factor, hay que meterle, una cantidad de cosas, y hay que entender, que tenemos que, salir de esos estados, de vamos a decirlo así, en que está el mundo, de postración mental, para, para seguir anunciando, con más vehemencia, entonces, oye, que, que me dio, que no me dio, pues bueno, tomo y ahora, sigo diciendo por acá, sigo, llevándole a la persona, entrándole a la conciencia, de que lo necesita, y, y, y seguir con esa situación, de que necesita, y seguir utilizando técnicas, que son reales, que son reales, que son efectivas, que hace parte, del proceso, mental, de desarrollarte, voy a decir aquí, una técnica, de, venderle a la mente, más que a la gente, yo la sigo utilizando, una persona me dice, que le ha dado eso, que tiene un familiar, y le digo, ya te estás cuidando, de las secuelas, cuáles secuelas, y le digo la verdad, de las secuelas, sin exagerarle, pero que a la persona, le da triste miedo, es una realidad, porque esas secuelas, están para ahí, pero bueno, afortunadamente, hay golf factor, hay glutamine prime, y hay, y hay, hay plus, y hay, el pulmón, se me va el nombre, ahorita, el long, hay, hay todo, todo, todo eso, están todos esos productos, para empezar a tomarlos, ah, después de que la gente, se dio cuenta de eso, tú le muestras la solución, y tú eres el puente, entre la solución, y tengo quien, te distribuyo estos productos, te puedo conectar, con la compañía, es necesario que los tomes, tengo un doctor, que te lo recomiende, tú tienes todo eso, y eso hay que seguirlo haciendo, y es una técnica, de, de, de venderle a la mente, más que la gente, y, entender que las personas necesitan, sí o sí, lo necesitan, porque, esa es una circunstancia, que hoy se está viviendo, nuestro mentor, nos habló, diamante internacional, platino, el doctor Soto, que estos productos, serían necesitados, por muchas personas, y, yo lo sigo creyendo, y no lo sigo creyendo, para mal, lo sigo creyendo, para bien, de esas personas, que lo necesitan, de que hay una solución, y mi mente, está enfocada, en, en eso, y hay una esperanza, ah, que es que ahora, que la gente, que ya no compra, no, ya estás hablando mal, ya estás desanimado, ya estás, te estás descompuesto, te, te está saliendo del horno, ese, ese pan se puso duro, antes de tiempo, está perdiendo el proceso, por, por, por la misma actitud mental, no, déjese cocinar completico, déjese cocinar completico, déjate pasar el, el proceso, para que, para que alguien pueda comer de ti, para que alguien se pueda nutrir, de lo que tú das, de, de, de tu sabor, de tu esencia, de tus vitaminas, de tus nutrientes, porque el ser humano, tiene de eso, el ser humano, tiene que, que aportar, así como, como habla, entonces, este, este proceso, nos ha llevado a nosotros, a comprender ciertas, matices del, del negocio, y comprender que hay una situación, en el mundo, que, oye, se lo atenúa por acá, y le van a poner otros nombres, otros nombres, es lo mismo, con diferentes nombres, la misma, siga teniendo cuidado, siga teniendo cuidado, entonces, se dice de esa manera, porque, pues, la economía, tiene que seguir, y tu economía, tiene que seguir, y la economía, de los familiares, tiene que seguir, y de los amigos, y entonces, para eso, pues, se requiere una, buena actitud, a mí me dijeron, algunas personas, de CEN, quien sabe, preocupados, por cómo había estado, su año 20, 21, yo sumo, el 2018, 2019, 2020, 2021, y todo ha sido, crecimiento, entonces, consecuencia, en ese crecimiento, el 2022, tiene que ser, crecimiento, en todos los aspectos, tiene que seguir, siendo crecimiento, y para eso, tengo que, sentirme en esa sensación, y seguir, con esa liberalidad, de, de, de pensamiento, y objetividad, para, para hacerlo, bueno, vamos a, a ir ya, para dar alguna, retroalimentación, puntual, de lo que estamos hablando, del proceso, recuerden entonces, ahora, la reunión, para, mover personas, aprovecharnos, también, lo que está, sucediendo, en Colombia, la compañía, tiene varias cosas, que es bueno, que lo tengamos presente, pues, bonos dobles, bonos dobles, por primera vez, pero aquí, se está dando, en Colombia, para nuevos diamantes, y nuevo presidencial, de enero, y febrero, entren ahora, recalifiquen, su pasaje, su pasaje, a Cancún, o sea, ya, eso es totalmente, eso es totalmente, un extra, de la compañía, así que, cuántos están ahí, para ese diamante, league, cuántos están, por ahí cerca, levante la manito, bueno, estamos cerca, para ese diamante league, pues ahí está, sepa que hay un pasaje, si estás haciendo el negocio, aquí en Colombia, tienes ese pasaje, y también, pues, las personas, que estén, que entren, y que hagan parte, del programa de lealtad, la compañía, les está dando, puntos redimibles, al doble, entonces, son siempre ventajas, que están ahí, para apalancarnos, para ver, que se puede hacer, uno de los mejores eneros, porque es de los eneros, que la compañía, más, ha entrado, dando cositas, y siempre que hay, cositas por ahí, pagando, pues uno, uno quiere buscar, esas cositas, porque somos, somos siempre coleccionistas, de pequeños éxitos, de eso se trata, la vida del ser humano, eso es lo que le nutre, la felicidad, tener pequeños resultados, que le hagan saber, que las cosas, están funcionando bien, mañana, vamos a tener, en el mega plan, de los jueves, vamos a tener, un pequeño cambio, en cuanto a los presentadores, y a escenario, de plataforma, les vamos a dar, el link, porque el plan, lo vamos a dar mañana, voy a dar una formación, a las 7 horas de Colombia, y a las 8 horas de Colombia, Lina María, va a dar, el plan de oportunidad, pero vamos a integrarnos, con un equipo, de Social Economic Networker, de Centroamérica, de CEN, que están, que nos invitaron, y como teníamos, la misma, mismo horario, pues vamos a unirnos, ya seguiremos, con los mega planes, de los jueves, y les adelantamos, ya el próximo, de este jueves, en 15 días, va a estar, nuestro diamante, internacional, platino, Miguel Bermúdez, con nosotros, la señora Ruth, en ese mega plan, de fin de enero, entonces, el de, el de dentro de 8 días, también les vamos a hacer, saber con tiempo, para aprovechar, invitar personas, todas esas oportunidades, que vamos teniendo, para, para seguir estando, en una acción continua, en una acción continua, que nos permita decir, que nuestras acciones, están probando, que estamos creyendo, voy a, prenderles el audio, para el que, quiera darnos, una retroalimentación, mientras, se animan a hablar, que lo pueden hacer ahí, de lo que fuimos ahí, hay que, la acción, tiene que probar, que se está queriendo, recuerdo la, la anécdota, o la historia, esa que se cuenta, ficticia o real, pero que vale la pena, decirla, de, aquel, hombre, en una comunidad, de fe, un líder, que no llovía, no llovía, para nada, entonces, convocó, a todos, los representantes, de la espiritualidad, creyentes, de alguna manera, gente, que pudiera hacer llover, que fueran a la cima, de una montaña, porque iban a orar, porque iban a orar, para, iban a orar, para, que viniera lluvia, y todos, llamaban, sus respectivos, utensilios, de uso espiritual, dejémoslo ahí, pero hubo un niño, curioso, que le preguntaron, que, que trae ahí, y dijo, yo traje una sombrilla, ese era el que tenía, la fe real, de que la cosa, iba, a, ocurrir, entonces, queremos hacer, este, este negocio, pero entonces, hay que tener, la sombrilla, por ahí, y usted sabrá, que es su sombrilla, usted sabrá, cuál es su sombrilla, que está probando, que está creyendo, en el asunto, alguien nos quiere, dar una retroalimentación, tienen prendido, el micrófono, adelante, puede prender, el micrófono, hola, sí señor, hola, buenos días, Alfonso, buenos días, ¿de dónde nos hablas? Soy Jamie, estoy en Santa Marta, ah, Jamie, ¿cómo estás? Bien, sí señor, pues, llevo ya varios meses, preparándome aquí, con todas estas, con todo este aprendizaje, hasta hoy me animo, como a hablar, pero, pero pues tengo una experiencia, con mi proceso, es pequeñita, y, y pienso que cuando hacemos, una retrospección, y, a veces nos podemos demorar, hasta en digerir, uno o dos meses, algo que nos está sacando, algo que no nos sirve, y este, esos procesos, pues, se llevan tiempo, y, y los líderes, en ese afán, a veces nos quedamos, pero, pero cuando se proyecta, ese amor, de un líder, espera que esa persona, pase por, por ese proceso, que empezó, en el mismo proceso, hay como ciclos, y, pues, yo aprendí hoy, que, que es, me estoy preparando, y que me estoy convirtiendo, por eso es, que puede que no, que los pasos sean pequeñitos, y, y, pues, bueno, ese, ese ánimo, y esa fuerza, que, que nos da, cada, cada vez que vencemos, un ciclo, en el mismo proceso, así que, pues, estoy aprendiendo, aprendiendo de, de esa transformación, y, de seguro, tendré la fuerza, para ya empezar a dar, los resultados, y, bueno, eso fue lo que aprendí. Pues, muchas gracias, y que eso, ese, ese proceso, Jamie, te, te permita, seguir, y, accionando, en aquellas cosas, que quieres, que quieres tener resultados, te oí hablar, y, y recordaba, del, del amor a veces, de los líderes, un poco diferente, pero amor en busca, de algo, yo estoy nadando, nadando desde que era muy pequeñito, en realidad, tengo, los pequeños recuerdos mentales, de, cuando aprendí a nadar, muy, muy pequeñito, y aprendí a nadar, gracias al amor, de mi hermano mayor, mi hermano, José Mauricio, tienes, tienes seis años, cinco años mayor que yo, y él era muy amoroso, para que yo aprendiera a nadar, me lanzaba, y me sacaba, el amor estaba, en que estaba dispuesto, a sacarme rápidamente, pero el, el lanzarme, el lanzarme al río, me hizo, aprender a nadar, entonces, de alguna manera, es lo que, el líder busca, con alguna palabra, con alguna forma, lanzarte, lanzarte, para que, para que, porque te va a ayudar, te va a rescatar, pero, pero sabe que está el potencial, como él ya había aprendido a nadar, entonces, seguramente había aprendido así, pero ese fue el amor de él, para enseñarme a nadar, alguien más, nos quiere dar una retroalimentación, de lo que son los procesos, y gracias por tanto, no para el ruido, cuídate mucho, muchachos, alguien más, a veces, a veces, la reflexividad, nos deja callados, será, saludo equipo, desde Venezuela, adelante, para mí, el proceso, es el que va pasando, en el campo, cuando, decida, a lanzarte, a la piscina, de cocodrilo, y aún, con los conocimientos, que vas aprendiendo, los vas desarrollando, y cuando, cuando, tú sientes, que no ha ido muy bien, te vas perfeccionando, y ahí es donde entra el equipo, el equipo comienza a ayudarte, con algo, con libros, con experiencia, y vas perfeccionando, cada día, esos detalles, este, a muchas personas, a veces, les cuesta, mover gente, y lo decías hace rato, para mover gente, se necesita creer, lo que estás haciendo, esa dinámica, esa energía, tienes que transmitirla, a la persona, de lo que estás hablando, si no hay un conocimiento, no vas a mover gente, tienes que estar muy seguro, para uno hacer, el movimiento adecuado, a la invitación, a la persona, que le estás haciendo, y para eso, se requiere, preparación, nos lo dice, nuestros mentores, que para todo, tenemos que prepararnos, pero una preparación, tiene que venir con acciones, hay que, hay que dar los planes, para uno, perfeccionarse, es lo que yo veo, de esta retroalimentación, el proceso va en el campo. Vale, perfecto, muchas gracias, Pacífico, alguien más, América Caro, la mano levantada, buenos días, con todo, Dios me los bendiga, grandemente, pues Alfoncito, buenos días, gracias por la oportunidad, a mí me gustó algo, en la parte del tener, que es el ánimo, tener ese ánimo, ese entusiasmo, en el alma, y tú lo que dijiste, es que uno es consciente, y en el alma, se forja ese sueño, y recordaba yo, lo que nos, ha explicado siempre, nuestro mentor, el doctor Julián, Sáenz de Santiago, que uno tiene un sueño, en el subconsciente, del subconsciente, pasa a, al espíritu, y se forma, en el espíritu, ese sueño, del espíritu, pasa al alma, entonces, cuando tú dijiste, tener ese ánimo, en el alma, y se crea ese sueño, ahí pasa el cuerpo, y pasa la acción, entonces, recordé esa parte, porque cuando uno tiene, ya el sueño, ya materializado, en el alma, ya uno empieza a accionar, y a luchar, por ese sueño, y lo que me llevo, es integrar, es integrar, totalmente todo, y hablar con el corazón, y con el alma, y que ese brillo, siempre se vea, en nuestros ojos, muchas gracias, América, muchas gracias, pues bien, vamos a, a terminar aquí, con una reflexioncita, y, y un, algo que tiene que ver con, con, voy a quitar aquí, los audios, ya está, una reflexión, de lo que es el, el proceso, de la materia, del agua, para que, lo tengamos claro, también nosotros, en nuestra mente, mira, tú tienes el agua, y, y como agua, te presta, unos, vamos a decir, te facilita, te ayuda, te da vida, te presta unos beneficios, el agua, pero como hielo, también, y esa es la misma agua, pero como hielo, también, pero está, en un proceso, de transformación, de la materia, pero como escarcha, también, como, como vapor, también, o sea, el agua, sigue siendo agua, pero los beneficios, cambian, de un lado, a otro, dependiendo, las circunstancias, que, en cómo está esa agua, que quiere decir eso, que ese, ese proceso, que vivimos dentro del sistema, te, te permite, a ti dar beneficios, para tu equipo, para ti, para la organización, de diferentes maneras, de diferentes maneras, sigue siendo el mismo, pero estás en otro estado, ha habido un proceso, ha habido un cambio, eres el mismo, y estás dispuesto a cambiar, estás dispuesto a cambiar, esa flexibilidad, del proceso, que te permite, a ti, ser un networker, un líder, un uno a uno, una tarima, un seguimiento, un empoderamiento, a una persona, una guía, una ayuda, eres el mismo, pero ya el proceso, te ha pulido, que tienes la habilidad, de pasar de un estado, a otro, así que pues, muchas gracias, a todos ustedes, por la, por la participación, y bendiciones, para todos, y una recomendación, que quiero, que quiero hacerles, a todos, referente al negocio, pero, lo vamos a hacer aquí, ya después de cerrar, el YouTube, así que un, un, un saludito, para la gente, que está en YouTube, y vamos a cerrar aquí, para, para darles, una pequeña recomendación, diferente, ya aquí algo extra, muchas gracias, por esa efusividad, esa, esa, esa sonrisa, César, Jorge, esa sonrisa, eso, cómo vamos, muy bien,